Soy Nathalie Neira Muñoz, soy médico cirujano, egresado en el año 2020 y se me hicieron en el año 2021-2022 en el puesto de Salud Guaribambilla, Microrred Paucargamba, Red Churcampa, Huancavelí. La experiencia en el Geruns tuvo cosas positivas y cosas negativas, que aprendes a tomar decisiones tanto en las emergencias como en las urgencias porque eres la cabeza de todo tu puesto de salud. Dentro de la parte negativa, tuve que lidiar con varios mitos dentro de la población. Hay una percepción de la medicación diferente. Tuve que lidiar bastante con los antibióticos. Tanto creo que en la facultad nos han inculcado de que no debemos dar antibióticos como si fueran caramelos. En los puestos de salud no es así, sino que a todos le dan antibióticos sin necesidad y también a los niños. O les recetan medicamentos que no van de acuerdo a su patología. Yo creo que viene desde el tiempo de pandemia porque hubo como un programa de teletriaje de COVID en el cual fui voluntaria y bueno fueron varios de mi promoción fueron voluntarios porque éramos internos en ese momento. En ese caso hicimos el teletriaje y pudimos llamar a los pacientes para ver si ameritaban según un modelo que nos había dado el teletriaje de acá de la facultad para saber si ameritaba una prueba COVID. Después de ese telesalud de COVID salió más o menos telementoría en el cual también se nos pidió apoyo a algunos delegados y así fue como se creó el grupo de telementoría para para los serumistas y por el cual me enteré. Mi experiencia fue que yo lo consulté para tres especialidades, tanto gestión pública, cirugía plástica y medicina legal en esos casos. Y mi experiencia sí fue buena porque en casos de gestión me ayudó para saber cómo organizar algunas cosas en mi poste que estaban desordenadas. En medicina legal por un certificado de defunción. Había una paciente que ya la habían enterrado y querían obligarme a hacer un certificado de defunción. Y el otro por cirugía plástica porque había una paciente anciana que tenía una úlcera sacroiliaca y me fue sí provechoso en estos campos. Algunas cosas que lo veo provechoso. En mi caso yo tuve que hacer teleinterconsultas para otros hospitales, de mi posta a otros hospitales. Pero la diferencia de la telementoría es que el acceso es más fácil. Uno lo solicita al médico y ahí crean un chat, ¿no? En un espacio donde está el médico, un especialista, el serumista y telementoría, ¿no? Donde ahí lo puedes poner el caso más rápido y te puede dar una orientación al apoyo de algunos tipo de una manera más rápida.